Música Para toda la gente de la Muni De la Muni, de la comuna Y su alrededor Y dice así Ay dime tú ¿Cuál es la misión En esta tierra Llena de guerra Ay dime tú ¿Cuál es la misión En esta tierra Llena de guerra Hasta la calle Loco Tán Hall, Coco Joins Gunes MC